Este domingo, el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, sostuvo un encuentro con el senador, electo y probable dirigente de Morena en la Cámara Alta, Ricardo Monreal. A través de un vídeo publicado, en sus redes sociales, el político tabasqueño refirió que la conversación con Monreal fue para ponerse de acuerdo, y trabajar de manera coordinada una vez que arranque el nuevo gobierno a partir del 1 de diciembre. Vamos a trabajar de manera coordinada, estoy muy consciente y he hecho el compromiso por convicción y porque, así se establece en la ley de que debemos actuar con respeto el poder judicial y poder legislativo. Converse, con Ricardo Monreal, senador electo y probable dirigente de nuestro movimiento en esa Cámara del Poder Legislativo pic.twitter.com barras CXOSMIR, Andrés Manuel, arroba López Obrador guión bajo, Augusto C, 2018. Asimismo, AMLO recordó la promesa que hizo tras recibir la constancia que lo avala como presidente de la República, sobre que no encabezaría el poder de los poderes, por lo que, reiteró su respeto a las labores que se realicen desde el poder legislativo y el poder judicial. Yo, voy a representar al Estado mexicano y voy a ser representante del poder ejecutivo, voy a ser muy respetuoso del poder legislativo y del poder judicial. Va a haber división y equilibrio de poderes, no vamos a dar línea a los poderes autónomos e independientes. Por lo anterior, AMLO reiteró el compromiso de que, a lo largo de su sexenio, existirá el trabajo conjunto guiado por los ideales de Morena. Va a haber, mucha colaboración porque hay identificación, tenemos un movimiento que tiene como propósito acabar con la corrupción y que, haya austeridad y sobre todo que el fin último sea conseguir la justicia, la felicidad, el bienestar de, nuestro pueblo. En respuesta, Ricardo Monreal reiteró que desde el Senado de la República colaborarán con el poder ejecutivo. Vamos a trabajar juntos, de manera firme, colaborando con el ejecutivo. Con información de Twitter arroba López Obrador. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios aportados por Facebook. ¡Suscríbete al canal!